Muy buen día amigos del canal Terralit Plus Oficial México. El día de hoy estamos con el ingeniero Antonio Núñez en un cultivo nuevo de espárrago en el área de Tequisquiapan en el estado de Querétaro. Acabamos de realizar una revisión. Ingeniero, usted nos podría regalar un comentario de qué vio en la parcela con aplicación de Terralit y la que no tiene. Lo que acabamos de checar ahorita con Terralit es que nos retiene más la humedad en el terreno aquí se mide las coronas. En este caso la corona aplicada con Terralit tiene más pelos absorbentes que el testigo. Checamos una corona con Terralit y tiene más pelos absorbentes. Checamos una corona no tratada e igual tiene sus raíces pero no tiene muchos pelos absorbentes. Entonces en todo caso está mejor la Terralit Plus hasta el día de hoy. Eso ingeniero nos daría la idea de que con mayor cantidad de pelos absorbentes va a haber una mejor nutrición de la planta y un crecimiento más completo. Sí, va a ser teniendo más pelos absorbentes va a tener una asimilación de todos los nutrientes que tienes en el suelo. Excelente. Eso es lo que vemos ahorita. Los vamos a invitar a continuar revisando los videos que vamos a seguir presentándoles y el día de hoy le agradecemos al ingeniero Antonio Núñez su participación. Seguimos con ustedes. Gracias. Gracias.